La ilusión de ganar otra medalla olímpica para México se reavivó. La mexicana Aranza Vázquez demostró el sábado por la mañana porque fue la cuarta mejor del mundo en la prueba de trampolín de tres metros y se clasificó para la final de la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aranza pasó su segundo corte en Tokio 2020 tras sumar 318,6 puntos en la semifinal de la prueba para conseguir su pase a la final, convirtiéndose en la cuarta mejor de las 12 clavadistas que compiten por las medallas. Este domingo, a la una hora del centro de México, Aranza volverá a competir en el centro acuático de Tokio, pero ahora tratará de ganar la codiciada medalla olímpica que la delegación mexicana no consiguió en la última competencia de clavados.